La gastronomía de la viñuela se basa en los platos de caza, que es muy abundante en la zona, aunque especialmente destacan los chivos. En el capítulo de los dulces destacan los rojos de vino, las tortitas de limón y las tortas de aceite. Gracias por ver el video. Y paseando por las calles de la viñuela llegamos al parque María Luisa, muy acorredor. No nos esperamos que fuese tan bonito, que esté tan bien cuidado. Y mira por dónde nos tropezamos con el poeta de la villa de la viñuela, que se llama... Rafael Campos Caro. Y mira por dónde estaba aquí diciendo una poesía a este ambiente, o en este ambiente tan acogedor. Y le hemos dicho, un momento, un momento, hemos emplazado cámara y micrófono. Y Rafael nos va a decir, porque usted es poeta... No, poeta no es panadero, pero usted me escribió algo. No, panadero y poeta eso va divinamente. Usted prepara el plan para alimentarnos y la poesía para culturalizarnos. Exactamente. En ese caso, ¿usted es de aquí? Yo soy natural de Río Gordo y vecino de Viñuela. Llevo aquí 44 años. ¿Casi viene usted de niño? Pues prácticamente. Prácticamente. Rafael, ¿cómo se usa usted la poesía? ¿Cómo usted escribe? ¿Se le ocurre? Yo le voy a decir la verdad. Yo la poesía es una cosa que me se viene a la mente de momento. Yo no tomo apuntes, ni escribo. Yo las tengo todas en la memoria. Todo lo que yo escribo. ¿Todas las poesías en la memoria? En la memoria, claro. Pues yo conozco a un poeta que a la inversa lo escribe todo porque a ratillo se ha olvidado de lo que se le ha ocurrido. No, no, yo me olvido las cosas. Y una poesía, ¿tiene título? ¿A qué se refiere? Sí, claro que sí. Sí, tengo pues ya por comparación una que dice, una de las últimas que dice la petición de una maestra escuela que tiene por título Homenaje a Andalucía. Homenaje a Andalucía. Pues Rafael, gracias. Y estos son sus micrófonos para esa poesía, Homenaje a Andalucía. Tranquilo. Pero primero le voy a decir, mire, a la entrada a la viñuela, lo primero que se ve, el Parque María Loíza con palmera y ciprés. Y ahora voy a decir la poesía. La comunidad andaluza, que ocho provincias son. Hablaré de todas un poco si me sale, es mi intención. De kilómetros de playa, tiene Andalucía un montón, donde vienen los turistas a disfrutar nuestros dos. Almería. La despensa de Europa es la comarca de Almería, con sus frutos de trato emprano, exportando día tras día. De esos muchos invernaderos que dan sus frutos de trato emprano y abastecen el mercado en invierno y en verano. Además de Hortelana, marinera es Almería, donde siempre es primavera y el sol brilla todos los días. Málaga, capital de la costa del sol. Toda la costa malagueña llena de hoteles está, donde los turistas vienen sus vacaciones a pasar. Su parque maravilloso es la orillita del mar, con algunos monumentos que podemos contemplar. Tiene divinos jardines con rincones recortados, donde algún novio o la novia muchas veces ha besado. Pasear por este parque resulta una maravilla. Así podemos llegar a las mismas casavillas. El castillo Gisbalfaro, rodeado de pino está, donde hay un mirador para contemplar el mar. En tarde de primavera, cuando el sol se está poniendo, gustándose a la mar. Si miramos al horizonte que la de granía está, sentimos la sensación que el cielo ve a la mar. Qué bonito esto resulta, si bien se sabe apreciar. Tiene Málaga la bella, su bonita catedral. Nada más pasar la puerta, sorprendido quedará. De las cosas tan bonitas que ella pueda contemplar. Y si vas con tu pareja, paseándola del brazo, también puede visitar el museo de Picasso. Cádiz es rica por sus salinas, de donde se extrae el azar. Pesqueras entre las grandes, con muchos hombres de mar. Que pecan toda la noche, volviendo a la manacés. Y así se busca la vida para su casa mantener. Cádiz tiene en la historia un puesto de garantía. Por ser la primera ciudad de España y de Andalucía. Mil cien años antes de Cristo, se sigue su construcción. Por los colonos fenicios, según he leído yo. Huerva, la comarca de la fresa que mucho trabajo da. A españoles inmigrantes que vienen a trabajar. Algunas rubias polacas que en Huelva ya se han casado. Que son tan guapas las tías que a más de uno han ligado. Huerva tiene una historia ni más universal. Lo digo de corazón. Por ser de cabo de palo de donde partió Colón. Buscando acá el continente que España no ha engrandecido. Córdoba, capital de los califas que buen recuerdo dejaron. La obra de la mezquita a la que tanto admiramos. Fue a derramar tercero el que mandó construir. En la falda de la sierra, la gran medina Sahara. Residencia habitual donde el calizo vivía con toda tranquilidad. Guardia de todas las razas que sus sueños vigilaban. Con cubina de toda procedencia que sus áreas lo poblaban. Y así era la vida que los califas llevaban. Las campiñas cordobesas son muy ricas en cereales, olivares y viñedos y algunos naranjales. Tienen sus hermosas bodegas para el vino conservar. Que después en nuestra mesa podemos palavear. Vino fino y exquisito lo que Córdoba nos da. Como el vino cordobés, poco vino beberá. Jaén. Nos vamos para Jaén por ese mar de olivares. Donde murió Manolete en la plaza de Linares. En la comarca Jaén se encuentra Sierra de la Cazola. Un gran parque natural. Con muchas casas rurales que podemos alquilar. Y pasar unas vacaciones que siempre recordarás. También viene el cuciorista con sus tiendas de campaña. Para disfrutar de unos días viviendo en plena montaña. Y del renombrado aceite que produce su oliva en todo el planeta Tierra no encontrarás otro igual. Por Seja en el que más produce y el de mejor calidad. Granada. Tres cosas tiene Granada que debemos admirar. La Alhambra y el Albaicín. Y también Sierra Neva. Con su gran pista de esquí en un parque natural. Que es el más grande de Europa. De un escrito total. De la historia de Granada. Y un poco voy a decir. Fue el último reino moro. El reinado nazarí. Su rey la Alhambra habitaba. Se llamaba Boadil. Tras muchos años de guerra entre moros y cristianos. Este rey capituló. Y el día 2 de enero del año 1492. El pendón de Castilla. El Alhambra ondeó. Y así terminó en Granada. La historia de la invasión. Que duró 800 años y muchas vidas costó. Sevilla. La de Guadalquí. Con su barrio de Diana. Donde se suelen cantar las mejores sevillanas. Con sus famosas girardas que debemos respetar. Posee una obra de arte de muchos años atrás. Y como Semana Santa en el mundo no es triguada. Sevilla tiene la gala para mejor contemplar. Los tronos tan adornados que salen de su hermandad. Muy ricas son sus campiñas porque producen de todo. Como aceituna de mesa. De Sevilla es la mejor. Sevilla tiene una historia que merece un galardón. Por ser donde se fundó la Casa Contratación. Comerciantes y mercaderes que con indias negociaban. Tenían que venir a Sevilla. Donde el contrato firmaban. Y de moneda de plata fue la que más acuñó. Traída del nuevo mundo descubierto por Colón. Ya terminó con Sevilla. Con gente de simpatía. Donde se encuentra el gobierno de la Junta Andalucía. ¡Olé! Después de esto, la verdad es que no tengo palabras para agradecerle a este hombre. Al poeta de la viñuela. Un viñuelo extraordinario. Esta hermosa y bella poesía. En este lugar, en estos parajes dedicados a toda Andalucía. No hay almazara en la viñuela. Pero sí, tiene un coqueto, un bonito, un magnífico parque de María Luisa. Y en ello podéis contemplar un homenaje a la molienda de la aceituna. En este arresto, en estas piedras, en este, digamos, monolito natural. Que podéis encontrarlo, como hemos dicho, en este parque. Para pasear por las calles de esta villa, hemos comprobado un referente arquitectónico que nos ha llamado poderosamente la atención. Nos referimos a los zócalos de las casas. Casi todos han sido acabados con un tipo de piedra de una misma cantera. Según que hemos sabido, donado por el ayuntamiento. Indudablemente, la viñuela, como un pueblo más de la azarquía, también contribuye al legado árabe, y por tanto al tuquismo y a la atracción que conlleva para el visitante el apreciar junto a sus calles empinadas lojanas, y sinuosas otras, la hermosa y radiante blancura de sus casas. También, también el colorido que nos ofrece su pucho para los cables y ventanas con floridas marxetas. Y podemos disfrutar, además, de la gracia naturaleza si nos adentramos a pie en la ya famosa y conocida fruta de la tierra. Gracias por ver el video. Hola, mujer, una vecina de aquí. ¿Qué es lo que está haciendo Rafaela? Pues estoy haciéndole un abrigo para un nieto que tengo con dos bebés. Para cuando llegue el frío. Rafaela, estamos en verano. ¿Te estará acabado el abrigo cuando venga el frío? Esto lo termino yo, vaya, más pronto, que parece. ¿Y cómo está usted aquí, con lo bien que se está? ¿Cómo está usted aquí en su puerta, con lo bien que se está? Haciendo punto. ¿Por qué le apetece? ¿O porque tiene usted la obligación de hacerlo? ¿Por qué le gusta? No, yo obligación no, porque me apetece, me gusta. Entonces, cuando termino mi faena de mi casa y mi comida y eso, pues lo cojo y me entretengo. En vez de estar... La tele me gusta, ¿no? Pero yo estas cosas me gustan más. ¿Pero usted no ve, hay otros cereales que hay después de comer? Sí, claro. ¿Cuál le gusta más? Yo no es que, vaya, que yo la tele es que la veo regular también. No es que me mando tampoco por ella. Yo en el ratillo que tengo más de esto, me gusta esto, hacer crochet, coser, esas cosas. Rafael, y esta pareja que hay aquí, son sus padres. Pues no, ahora sí lo encuentro un poco de parecido. ¿Qué se llama sus padres? Mi madre se llama Antonia y mi padre se llama Salvador. Salvador, más o menos, ¿usted se acuerda cuando niño jugaba por estas calles? ¿Cómo eran las calles en Pedraja, así como ahora? Pedraja, yo me he criado en cerca de aquí, en el campo. Ah, en el campo. ¿Pero usted venía al pueblo? Pero cuando no era Pedraja, no me acuerdo. ¿Y estaban las carreteras como ahora para ir a otros pueblos o eran caminos? Caminos. Oiga carretera y antes eran caminos mal. ¿Y en qué ha trabajado usted? ¿Cómo? ¿En qué ha trabajado antes usted? ¿En qué ha trabajado? ¿En el campo? En el campo, yo he trabajado siempre en el campo. Está la madre de Rafaela, que a mediodía y la edad ya, digamos la edad no, sino la hora. Yo me refería a Rafaela a la hora. La hora de la comida. En verano, ¿en verano qué comida se da por aquí mejor? ¿El gaspasito, cuaza ligerita? Sí, bien, estamos. Sí, ¿no? El gaspaso. Ajo blanco. Ajo blanco, ¿qué más? Sí. También tenéis buen aceite. Y la sopa de tomate también. Sí, de todo lo que hay que hacer. Hemos visto por ahí incluso la chumbera llena de chumbo. Rafaela, antiguamente, cuando las hambre, ¿habría que de una lotería para encontrar un chumbo en la penca? Llévese, llévese. Vaya, yo es que no me acuerdo de eso. Hombre, me acuerdo, pero que, claro, que tal mayor, tal mayor. Para acordarme de eso, pero que yo, de mis padres, pues los cuchos y ellos lo explican, de que va en un chumbo, ni una ni otra cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La ermita de la Virgen de la Angustia está situada junto a la carretera comarcal 335. Fue construida por el contratista que realizó esta carretera, que era de Granada. Según parece, el trazado de esta carretera obligó a destruir una pequeña covacha donde algunos vecinos habían colocado un esposo de la Virgen de la Angustia, que existían en el camino para culto de los muchos arrieros que pasaban por él. Todos los años, la imagen es trasladada desde la ermita hasta la iglesia del pueblo, entre el fervor popular de los viñoleros, a los que le agradecemos una vez más la grata acogida que nos han dispensado con motivo de la realización de este documental, con el que ponemos fin a la importante y famosa ruta del aceite. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.